Hola, qué sonido que nos están montando aquí, Marcel. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Vamos a ver cómo arreglamos la cuestión del acople microfónico y empecemos con el acto. Hoy nos hemos reunido para presentar oficialmente la más reciente publicación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, Las 2001 Noches, revista de poesía, aforismos, frescores. Con una tirada de 20.000 ejemplares, se pone en circulación como una publicación totalmente novedosa, comenzando por el modo de financiación económica, consistente en las variadas aportaciones de los socios de honor, cuya lista, con nombres y cantidades, aparece en cada ejemplar. Esto permite su distribución gratuita, que se realiza en centros culturales, casas regionales, librerías, restaurantes, bares, universidades y otros lugares con avidez de cultura. Buceando un poco bajo el significante que nos representa, Grupo Cero, hay que decir que en la actualidad la escritura de Miguel Óscar Menasa es el máximo exponente de uno de nuestros postulados, dejarse arrastrar por la poesía. Desde su creación en Buenos Aires, cuando esta ciudad podía equipararse a Grecia, hasta nuestros días pasó de todo. Las modificaciones que Grupo Cero experimentó en estos 25 años afectaron al número de integrantes, la pertenencia de los socios, al lugar donde ubicar el centro, hasta la estética con que abordar la realidad se fue transformando. Las modificaciones sobrepasaron cualquier previsión, si es que la hubo, y esto fue posible porque lo principal permaneció inalterable, la idea, el decir del poeta. Hacer de la combinación poesía y psicoanálisis un movimiento que intenta producir transformaciones en la cultura en lengua castellana. En las notas de dirección leemos Y si no sabes quién es el autor de algunos de mis versos, puedes ponerle tu propio nombre. Después, deja volar al pájaro que te dio ese vuelo, y eso, así de sencillo, es la cultura. Las dos mil y una noches es el punto de inflexión de tan ambicioso proyecto, El lugar que marca, definitivamente, un hito en la historia de nuestro tiempo. Hay un antes y un después, también, para Menasa, puesto que, como se sabe de antiguo, un hombre es hijo de sus obras. Y esto no es ninguna exageración. Que Menasa es, en su más íntima esencia, poeta, queda establecido y ratificado con la creación de este periódico. Así, podemos leer en las notas de dirección Solucionado el problema económico en los renglones anteriores, recién ahora, al tener economía, infraestructura, recién ahora, podré difundir mis versos. Bueno, también puedo difundir ideas. Para el poeta, solo una apuesta, saber elegir entre los mejores, los mejores, nos dice. Y eso es las dos mil y una noches, el compromiso de un hombre con sus palabras. Es decir, la ilusión de Menasa es querer hacer llegar hasta nosotros los poemas, las frases que, de alguna manera, han formado su pensamiento. Tomando uno de los aforismos de Nietzsche, los poetas carecen de pudor con respecto a sus vivencias, las explotan. Juego a rastrear, entre las páginas de este primer número, las palabras fundantes, los versos definitivos, que sirvieron de alimento a la voracidad poética y existencial de Menasa. Y encuentro, la incertidumbre, el permanente abismo a los pies del poeta de que nos habla Pavese. Y, sobre todo, recuérdese que hacer poesías es como hacer el amor. Nunca se sabrá si la propia alegría es compartida. El tesón, la fidelidad a la idea. Los grandes poetas son tan raros como los grandes amantes. No bastan las veleidades, las furias y los sueños. Se necesita algo más, cojones duros, que se llaman también mirada olímpica. La multiplicidad de sentidos, en unión libre, donde la mirada de Bretón hace suya a una mujer imposible, traspasando los límites de lo establecido. El lirismo estrepitoso de Santa Teresa, donde la vida es tomada como excusa para mostrarnos la profunda, inevitable división que condiciona al ser humano, sujeto de la escritura. Me llama la atención no tanto la elección de César Vallejo para preceder amenaza al final de la revista, como que sean justamente estos dos poemas, Cuídate España, y España aparta de mí este cáliz. Antes del verdadero viaje, conviene saber de dónde se parte. Y en este caso, el viaje recomienza en Madrid, lugar desde donde se regala al mundo las dos mil y una noches. Gracias. Aplausos. Voy a pedir disculpas porque por ahí en algún momento el recital me largo con una tos porque estoy saliendo de un catarro como muchas otras personas. La editorial en este primer número se la dejamos a Béltor Bérez, así como en el próximo número que ya está en imprenta, esto es un buen anuncio en la presentación del primer número, es decir, que ya está el segundo número en imprenta. La editorial va a estar a cargo de Rosalía de Castro, poética que ustedes conocen y que yo creo que no conocen del todo, por eso le hago abrir la revista. Bueno, entonces voy a leer, voy a leer, editorial, a los hombres futuros. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos, es insensata la palabra ingenua, una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible, aún no le ha llegado. Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen porque supone callar tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme, por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara estaría perdido, me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes. Pero, ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio, los viejos libros explican la sabiduría, apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo, librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos. Tal es la sabiduría, pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla. Entre los asesinos dormí. Hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos, las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Ahora, vosotros, que surgiréis del maramo en que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de la guerra de clases y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Pero vosotros, desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Gracias. Gracias. ¿Va? Bueno, voy a leer los dos poemas de Olga Orozco, una poeta, ahora ustedes van a ver su inmensidad, que tendrá en estos momentos alrededor de 80 años, viva, y el año pasado publicó un libro último. Es una de las grandes poetas en lengua castellana. Bueno, no sé si la mejor, Olga Orozco. Se levanta en la noche y anda. Y tiene un epígrafe de Gastón Bachelard, que dice, la aflicción mayor es la del porvenir traicionado. Ojalá nos hubiesen devorado los monos bajo el ácido aliento de aquella callejuela del mercado en el amanecer húmedo y gris. Ojalá nos hubiéramos envenenado con aquellas almendras tan amargas mientras brillaba como nunca el sol. Ojalá te comieran el corazón los perros todavía bien lejos, amor mío, los perros en la noche que te apartó de mí. ¿Quién maldice en voz baja? ¿Quién susurra como nodriza loca entre los aleteos de la oscuridad? Es alguien que se levanta, tienta y empieza a caminar entre los muertos. Alguien que rosa un trapo o que prisa una sombra con un escalofrío. El lugar está lleno de trastos, de alimañas y de polvo insistente por todos los rincones. No hay sitio ni para una moneda aquí. Pero ella vuelve del revés los días, revisa los agujeros de la noche hasta el vacío final. Una vez más aún, una vez más, busca entre vidrios rotos la llave del error, entre cuentas vencidas la cifra del fracaso, entre ataduras sueltas el nudo del adiós. ¡Ah, memoria, memoria! Cuando apilaba solo encantamiento de hoy para mañana y después de mañana y tenía las manos fervorosas y los ojos de transparente miel. mamá, papá, no me miren ahora desde allá, desde entonces, como si mi destino estuviera anunciado por la fulguración de las estrellas, como si fuera el ángel del futuro esplendor. Sí, sí, todo estaba tenido con el color de los paraísos prometidos y yo era como el sueño de la más absoluta, la más incorruptible de las primaveras. Julieta, suspendida del canto del ruiseñor hasta el veneno, cada encuentro en el filo del cuchillo y cada cielo en ascuas el imposible triunfo del amor que siempre se traiciona. Mamá, papá, recogieron los dados, no seré ni siquiera como el punto luminoso de queos para el amante, ni mi ausencia será tiniebla sin remedio para nadie hasta el juicio final. Pero bórrate ya, espejo infamatorio, espejo usurpador, ¿acaso hay alguien más infeliz que yo en este inalterable mutilado universo? Te pertenezco, dijo, tanto como los ojos que no ves, como la voz que clama en el desierto, dije, tanto como tú misma, tanto como el lugar del bien perdido, pero esta es una historia para después del mundo, dijo, a memoria, a memoria, tienes las manos frías y la mirada oscura de los que vuelven desde nunca, llevemos de todos modos estas habitaciones abismales, estos parques con lluvia y aquel muelle donde solo es verano, no dejemos caer las lámparas guardianas ni las cartas tan frágiles, pongamos en esta misma sal los besos, los adioses, los retornos, guardemos cada piedra, cada sol, cada lágrima y así, paso por paso, año tras año, hemos forzado el tiempo, reavivando el pasado boca a boca con el vino vertiginoso del porvenir, hasta ver el presente posado aquí o allá como un pájaro ciego. fue un incesante y arduo traslado subterráneo. Ahora estamos cerca del final, de cara contra un muro que no cede han caído ciudades, han pasado dinastías de hormigas, todos estos escombros han sido removidos, triturados, confundidos, sin ninguna piedad, sin ninguna esperanza, a memoria, a memoria, nos hemos deslizado varias veces por los alrededores de la eternidad, donde alguien nos estará esperando cualquier día para después del mundo, como dijo entonces ella se alza entre ráfagas frías y turbios remolinos, igual que las mendigas destempladas de los basurales, y tropieza y escarba y maldice tu sombra todavía, ojalá te comieran el corazón ya frío los perros en la noche que te alejó de mí. aplausos 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 voy a dar otro poema de los barosco variaciones sobre el tiempo es decir preocupada por la muerte en una señora de 80 años 70 años escritora una gran escritora está preocupada por la problemática esa variaciones sobre el tiempo tiempo te has vestido con la piel carcomida del último profeta te has gastado la cara hasta la extrema palidez te has puesto una corona hecha de espejos rotos y lluviosos jirones y salmodias ahora el balbuceo del porvenir con las desenterradas melodías de antaño mientras vagas en sombras por tu hambriento escorial como los reyes locos no me importa ya nada todos tus desvaríos de fantasma inconcluso miserable anfitrión puedes roer los huesos de las grandes poemas en sus desvencijados catafalcos o paladear el áspero brebaje que resuman las decapitaciones y aún no habrá bastante hasta que no devores con tu corte gollezca la molienda final nunca se acompasaron nuestros pasos en estos entrecruzados laberintos ni siquiera al comienzo cuando me conducías de la mano por el bosque embrujado y me obligabas a correr sin aliento detrás de aquella torre inalcanzable o a descubrir siempre la misma almendra con su oscuro sabor de miedo y de inocencia a tu plumaje azul brillando entre las ramas no pude embalsamarte ni conseguí extraer tu corazón como una manzana de oro demasiado apremiante fuiste después el látigo que asusa el cochero imperial arrollándome entre las patas de sus bestias demasiado moroso me condenaste a ser el rehén ignorado la víctima sepultada hasta los hombros entre siglos de arena hemos luchado a veces cuerpo a cuerpo nos hemos disputado como fieras cada porción de amor cada pacto firmado con la tinta que fraguas en alguna instantánea eternidad cada rostro esculpido en la inconstancia de las nubes viajeras cada casa erigida en la corriente que no vuelve lograste arrebatarme uno por uno esos desmenuzados fragmentos de mis templos no vacíes la bolsa no exhibas tus trofeos no relates de nuevo tus hazañas de vergonzoso gladiador en las desmesuradas galerías del eco tampoco yo te concedí una tregua violé tus estatutos forcé tus cerraduras y subí a los graneros que denominaban por venir hice una sola hoguera con todas tus edades te volví del revés igual que a un maleficio que se quiebra o mezclé tus recintos como en un anagrama cuyas letras truecan el orde y cambian el sentido te condensé hasta el punto de una burbuja inmóvil opaca prisionera en mis vidriosos cielos estiré tu piel seca en leguas de memoria hasta que la horadaron los pálidos agujeros del olvido algún golpe de dados te hizo vacilar sobre el vacío inmenso entre dos horas hemos llegado lejos en este juego atroz acorralándonos el alma sé que no habrá descanso no me tientas no con dejarme invadir por la plácida sombra de los vegetales centenarios aunque de nada me valga estar en guardia aunque al final de todo estés en pie recibiendo tu paga el mezquino soborno que acuñan en tu honor las roncas maquinarias de la muerte mercenario y no escribas entonces en las fronteras blancas nunca más con tu mano ignorante como si fueras algún dios de Dios un guardián anterior el amo de ti mismo en otro tú que colma las tinieblas o tal vez seas apenas la sombra más infiel de alguno de tus perros no son pocos los que no encuentran los que no encuentran su corazón hasta que no han perdido su cabeza Federico Nietzsche damos especial valor a la posesión de una virtud tan solo cuando hemos notado su ausencia en nuestro adversario querer ser amado la exigencia de ser amado es la máxima arrogancia vamos a leer algunos poemas de amor de César de César de Pavese trabajar cansa los dos tendidos sobre la hierba vestidos se miran a la cara entre los tallos delgados la mujer le muerde los cabellos y después muerde la hierba entre la hierba sonríe turbada coge el hombre su mano delgada y la muerde y se apoya en su cuerpo ella le echa haciéndole dar tumbos la mitad de aquel prado queda así enmarañada la muchacha sentada se acicala al peinado y no mira al compañero tendido con los ojos abiertos los dos ante una mesita se miran a la cara por la tarde y los transeútes no cesan de pasar de vez en cuando les distrae un color más alegre de vez en cuando él piensa en el inútil día de descanso dilapidado en acosar a esa mujer que es feliz al estar a su vera y mirarle a los ojos si con su pie le toca la pierna bien sabe que mutuamente se envían miradas de sorpresa y una sonrisa y que la mujer es feliz otras mujeres que pasan no le miran el rostro pero esta noche por lo menos se desnudarán con un hombre o es que acaso las mujeres solo aman a quien malgasta su tiempo por nada se han perseguido todo el día y la mujer tiene aún las mejillas enrojecidas por el sol en su corazón le guarda gratitud ella recuerda un besazo rabioso intercambiado en un bosque interrumpido por un rumor de pasos y que todavía le quema estrecha consigo el verde ramillete recogido de la roca de una cueva de hermoso adianto y envuelve al compañero con una mirada embelesada él mira fijamente la maraña de tallos negruzcos entre el verde tembloroso y vuelve a saltarle el deseo de otra maraña presentida en el regazo del vestido claro y la mujer no lo advierte ni siquiera la violencia le sirve porque la muchacha que le ama contiene cada salto con un beso y le coge las manos pero esta noche una vez la haya dejado sabe donde irá volver a casa atolondrado y derrengado pero saboraría por lo menos en el cuerpo saciado la dulzura del sueño sobre el lecho desierto solamente y esta será su venganza se imaginará que aquel cuerpo de mujer que hará suyo será lujurioso y sin pudor alguno el de ella los que no los que no escuchan en el fondo se pueden acercar que se que se pueden acercar que aquí hay gente dispuesta a tenerlos hasta en las faldas como se dice habitualmente corazones desesperados bueno poemas de amor estábamos leyendo unión libre de andré bretón a veces un poeta italiano y bretón es un poeta francés mi mujer unión libre se llama mi mujer con cabellera de llamaradas de leño con pensamiento de centellas de color con talle de reloj de arena mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas de última magnitud con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca con lengua de ámbar y vidrio frotados mi mujer con lengua de hostia puñalada con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos con lengua de piedra increíble mi mujer con pestañas de palotes escritos por un niño con cejas de borde de nido de golondrina mi mujer con sienes de pizarra de techo de invernadero y de cristales empañados mi mujer con hombro de champán y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo mi mujer con muñecas de cerillas mi mujer con dedos de azar y de haz de corazón con dedos de heno cegado mi mujer con axilas de marta y de bellotas de noche de san juan de ligustro y de nido de escalarias con brazos de espuma de mar y de esclusa y de combinación de trigo y molino mi mujer con piernas de cohete con movimientos de relojería y desesperación mi mujer con pantorrillas de médula de sauco mi mujer con pies de iniciales con pies de manojo de llaves con pies de pájaros en el momento de beber mi mujer con cuello de cebada sin pulir mi mujer con garganta de valle de oro de cita en el lecho mismo del torrente con senos nocturnos mi mujer con senos de montículo marino mi mujer con senos de crisol de rubíes con senos de espectro de la rosa bajo el rocío mi mujer con vientre de apertura de abanico de los días con vientre de garra gigante mi mujer con espalda de pájaro que huye en vuelo vertical con espalda de azogue con espalda de luz con nuca de canto rodado y de tiza mojada y de caída de un vaso en el que acaban de beber mi mujer con caderas de barquilla con caderas de lustro y de plumas de flecha y de canutos de pluma de pavo real blanco de balanza insensible mi mujer con nalgas de greda y amianto mi mujer con nalgas de lomo de cisne mi mujer con nalgas de primavera con sexo de gladiolo mi mujer con sexo de yacimiento aurífero y de ornitorrinco mi mujer con sexo de alga y de viejos bombones mi mujer con sexo de espejo mi mujer con ojos llenos de lágrimas con ojos de panoplea violeta y de aguja inmantada mi mujer con ojos de pradera mi mujer con ojos de agua para beber en prisión mi mujer con ojos de bosque eternamente bajo el hacha con ojos de nivel de agua de nivel de aire de nivel de tierra y de fuego muchas gracias no se pierdan a santa teresa de jesús santa teresa de jesús estamos en la página de amor ¿no? vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerte del vivir y se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que solo me resta para ganarte y perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva vive muriendo primero que muero porque no muero vida que puedo yo darte a mi Dios que vive en mi si no es el perderte a ti para merecer ganarte quiero muriendo alcanzarte pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero aplausos Gracias. Poeta que murió hace un par de meses, unos dos meses también, ochenta y pico de años, un gran poeta, ya lo van a ir conociendo, que la revista lo homenajea de alguna manera porque le da las dos páginas centrales, o casi. Bueno, vamos a leer un poema que se llama Los Trabajos de la Poesía. Los Trabajos de la Poesía O en la sombra de un puerto perseguida por una garra de plata Con las uñas iluminadas como ventanas de hogares distantes en los que se ve a una pobre muchacha preparando el alimento para las bestias del sueño Los rojos candelabros de palmeras donde silba el exilio Las agujas de sangre viva, los pájaros hacia el fin, las nubes, los trajes de lentejuelas marinas y el golpe de las pisadas en el extraño planeta llamado tierra Hacen el gusto aliquen de los días, la paciencia insaciable de los hombres, la ahogada del invierno arrojada a otra costa por el viento Ahora veo el país de grandes alas limitado, lágrima a lágrima por todo aquello que no vuelve jamás Atravesado por la emigración de las almas, arrastrando sus pesados cubos de sangre y sus sustencillos de pasión y de cólera Habitaciones invadidas por lechos gigantescos en las que acecha la fiera de aire gris de las mujeres olvidadas Posando el solitario acaricia la cabellera de la distancia Cubierta de plumas centellantes y estremecidas por viajeros Faroles que brillan con un hechizo venenoso Como la serpiente de las añoranzas eternas cuyo estuche sombrío exhala un olor a mariposas descompuestas Dentro de una caja de terciopelo misterioso envuelta en llamas Un desván de cenizas Un hombre avanzando con su fantasma contra la bocanada del sueño Contra esos torbellinos de plumas engastados en ciertos anillos de pájaro muerto Oh, son los antiguos días Los alcoholes terrestres Un poco de alimentos fríos en un pan tras un trago de sopa La momia primaveral en su ataúd de hielo dorado Un escorpión junto a la llave de la luz en un hotel del trópico El cali de madera Y ocio ofrecido a los monos por un pequeño vapor en un río del trópico Y esas trenzas abiertas sobre los senos del amor En los parajes indescriptibles vistos desde lo alto de una caricia O el tanido de platos extranjeros de los cuales se alimentan algunas mujeres Muy tristes, atravesadas por un gemido o un soplo de novela Y aún desnudas bajo la maldición marina Oh, son los antiguos días Son los antiguos días, pasiones, miseria y orgullo Una tienda de antigüedades saqueada por el pájaro de presa y esparcida al sol Y en la que sólo vale el oro lívido del tiempo Con diosesillos tenebrosos crujiendo bajo tus plantas Hasta el instante de sorprendere esos antros de insonio donde se guardan las apariciones Con noches en cuyo fondo se ven niñas en llamas O la enferma sentada bajo la luz del plátano Cubierta de yeso y de magnolia Sombría sobre su alto trono de tornura Que ha labrado el fracaso Pero más bella que toda primavera Y que toda victoria sobre el mundo La gran ala de plumas inmortales Que nace en todo aquello destinado a la muerte Vestidos y rostros y callejuelas Anudadas por un mismo suspiro de adiós desesperado Para que nunca más te maraville Un abrazo, una garganta o un sollozo de mujer Que no aluda a esas hogueras enterradas Reclamando las mismas joyas tenebrosas para el mismo esplendor La gran aureola de la lejanía Y esos enigmas de la edad Arrastrando pesados trozos insolubles De una existencia falsa y misteriosa Con personajes de pulso eterno que laten en la oscuridad Inalcanzables como toda dicha humana Y convertidos en el resplandor de las cosas Que rozaron, poseyeron o soñaron alguna vez En carne y hueso Entre la llamarada de la tierra Bueno César Vallejo Cuídate España Cuídate España de tu propia España Cuídate de la hoz sin el martillo Cuídate del martillo sin la hoz Cuídate de la víctima a pesar suyo Del verdugo a pesar suyo Y del indiferente a pesar suyo Cuídate del que antes de que cante el gallo Negárate tres veces Y del que te negó después tres veces Cuídate de las calaveras sin las tibias Y de las tibias sin las calaveras Cuídate de los nuevos poderosos Cuídate del que come tus cadáveres Del que decora muertos a tus vivos Cuídate del leal ciento por ciento Cuídate del cielo más acá del aire Y cuídate del aire más allá del cielo Cuídate de los que te aman Cuídate de tus héroes Cuídate de tus muertos Cuídate de la república Cuídate del futuro España aparta de mí este cáliz Niños del mundo Si cae España Digo es un decir Si cae Del cielo abajo Su antebrazo que hacen en cabestro Dos láminas terrestres Niños Que dad La de las sienes cóncavas Que temprano en el sol Lo que os decía Que pronto en vuestro pecho El ruido anciano Que viejo vuestro dos En el cuaderno Niños del mundo Está la madre España Con su vientre a cuestas Está nuestra maestra Con sus férulas Está madre y maestra Cruz y madera Porque os dio la altura Vértigo y división Y suma niños Está con ella Padres procesales Si cae Digo Es un decir Si cae España De la tierra Para abajo Niños ¿Cómo vais A cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar El año al mes? ¿Cómo van a quedarse En diez los dientes En palote el diptongo La medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo A continuar atado Por la pata Al gran tintero? ¿Cómo vais A bajar Las gradas Del alfabeto Hasta la letra En que nació La pena? Niños Hijos de los guerreros Entretanto Bajad la voz Que España Está ahora mismo Repartiendo La energía Entre el reino animal Las florecillas Los cometas Y los hombres Bajad la voz Que está Con su rigor Que es grande Sin saber Qué hacer Y está en su mano La calavera Hablando Y habla Y habla La calavera Aquella de la trenza La calavera Aquella de la vida Bajad la voz Os digo Bajad la voz El canto De las sílabas El llanto De la materia Y el rumor menor De las pirámides Y aún El de las sienes Que andan Con las piedras Bajad el aliento Y si el antebrazo Baja Si las férulas Suenan Si es de noche Si el cielo Cabe en dos limbos Terrestres Si hay ruido En el sonido De las puertas Si tardo Si no veis A nadie Si os asustan Los lápices Sin punta Si la madre España Cae Digo Es un decir Salid Niños del mundo Id a buscarla Bueno ¿Continúo? Continúo Este fue uno De los poemas Que a mí me impactó Mucho Cuando era joven Bueno Estuve varios años Sin escribir Luis Aragón Licantropía Contemporánea El grado más alto De la tristeza Tanto puede ser Un general ciego Mendigando A través de las islas Como hacia las 3 de la mañana La venida de la ópera No hay límites Para la melancolía humana Se cuenta siempre Con una piedra Para colocar Sobre la pirámide De las lágrimas ¿Estáis seguros De padecer Tanto como una mujer Estrangulada En el momento En que ella sabe Que todo ha terminado Y desea acabar? ¿Estáis seguros De que no valdría Más ser Ser estrangulado Si uno piensa En los cuchillos De las horas Que se acercan? Desde hace tiempo Vivo mi último minuto La arena La arena que mastico Es de una agonía Invisible y perpetua Las llamas Que hago recortar De tiempo en tiempo Por el peluquero Son las únicas En delatar El negro infierno Interior Que me habita Como cuerpos Privados de sepultura Los hombres Se pasean Por el jardín De mi mirada Soñadores inexplicables ¿O soy el único A quien golpea Una mano desecada En este desierto Poblado Entre estas flores Áridas? Amo y soy amado Nada nos separa ¿Por qué entonces Estar triste En el corazón Espléndido Del amor? El mundo Sacude Su estúpida Cabeza Sabelo todo Amo Aunque la vida Sea mortalmente Intolerable Amo Aunque luego Me vea Obligado A huyar Detrás de mí Arrastro El manto Fantasmal De las intenciones Ocultas Una cadena De perfeccionamiento Del dolor moral Suena a mis pies Espantosamente Desdichados Amo Y nos amamos Pero en medio De un naufragio Pero en la punta De un puñal Y no puedo No puedo Soportar el mal Que esto ha de hacerte Tus ojos Tus ojos Amor mío Desorbitados Por todo Lo que no sea Placer Que me arranquen El corazón Con tenazas Que terminen Con mi cabeza Que se despega Bebo una leche Como tinta Y la hora Del mediodía Se parece Al carbón De los pantanos Donde se marchita El espagnum Al que tomo Por mi imagen En los espejos Yo amo Yo te amo Pero En la cala De un barco En el instante De dar el salto Impaciente Innoble Impaciencia De saber Si eso Podrá Soportarse Es probable Que todos Me juzguen Un criminal Guiándose Solo Por las debilidades Y el aspecto Ese hombre Que según Los diarios De la mañana Decapitó A su amante Mientras dormía A su lado Sollozó En el juzgado La había asesinado En el cuarto Después En el sótano Primero con un cuchillo Luego con una sierra Se paró la cabeza Adorable Para poner el cuerpo En una bolsa Lamentablemente Algo pequeña Sollozó En el juzgado No somos Acaso Parecidos A las palmas Que crecen unidas Florecen Y fructifican Para dar una imagen Del amor perfecto El otoño Llega Con las manos Llenas de ilusiones Resplandecientes ¿Qué crimen Es ese Que me hace Sollozar? Mirad Mi amor Está vivo Muéstrate Querida mía Nada podréis probar La coartada verde Como una floresta Se extiende Por el horizonte Donde granan Inútilmente Los cuervos Sin embargo En cada árbol Hay un ahorcado Que se balancea En cada hoja Una mancha De sangre ¿Qué puede haber Peor que el cielo Al amanecer O el betún De la tarde? ¿Qué es eso Que me impide Morder a los paseantes En los bulevares? La amargura Que siento Crecer en mí Puede ser El primer torrente De un diluvio A cuyo lado El otro Parece un vulgar De borde De cloacas Recuerdo Que en 1541 Cerca de Pavia Cuando me apresaron En la campiña Por donde deambulaba Víctima de los primeros Efectos del mal Los campesinos No quisieron creerme Cuando les dije la verdad Rehusaron tomarme Por lobo furioso A causa de mi piel Humana Y santo Tomases Eternos de la ciencia Experimental Cuando les confesé Que mi piel lupina Estaba oculta Entre pellejo Y carne Con sus puñales Me hicieron tajos En los miembros Y el cuerpo Para verificar Mis melancólicas Afirmaciones No me tocaron El rostro Espantados Por la atroz Poesía De mis rajos Que es eso Que me impulsa A huyar En las tumbas Que es eso Que me obliga A escarbar Irresistiblemente En el polvo Donde duermen Los enamorados En descomposición Que vas tú A exhumar Como si la luz viviente No tuviera bastante Con las heridas De los vivos Dadme el lenguaje Tenebroso De los ajusticiados En la silla eléctrica El vocabulario último De los guillotinados La existencia Es un ojo Reventado Que se me entienda Bien Un ojo Que hacen Reventar A cada instante El haraquiri Sin fin Me enfurezco Al ver la calma Idiota Con que reciben Mis gritos Por eso Quiero sacar De las fosas Hipócritas A los fallecidos De muerte violenta Con sus pupilas Horrorizadas Quiero desterrar A las víctimas De las catástrofes Cuyos esqueletos Conservan Las posturas Del terror Que se adaptan Maravillosamente A estos días Que corren Decía precisamente Mi vecina Que hay gente Que se tiran Al agua Si soy una bestia Babosa A quien el asco Del mundo Hace babear Sería muy fácil Acabar con todo Amor mío Amor mío Oyes esa blasfemia No es la palidez Del amor No es la palidez De la muerte Sino la de los lobos Esta que hay En mi rostro No puedo morir A causa De esta flor Inmensa Cuyo cáliz No puedo Soportar Que se cierre Se ha logrado Un notable Progreso En materia De torturas Sobre el coballo Que soy Sobre el coballo Salvaje Que soy Las dos manos Atrapadas En dos puertas El amor La muerte Y unos cércules Abstractos Se apoyan Sobre las dos puertas Con la tranquila Seguridad De un número En el musical Ejecutado Sin ningún esfuerzo Aparente Como nunca Notaste Que mis besos Se parecían A las palabras Acrílegas Que son todo Lo que queda Por decir A los esclavos Descuartizados Como nunca Notaste Que te amo En el instante Mismo En que me matan Que siempre La última vez Que goza Abominablemente En tus brazos Tus brazos Tan bellos Que ahí Está justamente Ahí está Lo más Terrible Todo Tendrá Que acabar De un modo Salvaje Yo te Perteneceré Hasta arrojar A tu amante A las fieras O lo haré Examinar Con engaños Por un médico Alienista O bien O bien Lo mataré Friamente Amor mío Durante Su sueño Mientras Yace Pálido Y desnudo Mientras Los lobos Surgen En torno De los cementerios Donde duermen Los bellos Días Que pasamos Juntos Amor mío Bueno Y después Ha pedido Para terminar Ya Quedan Quedan Otra cosa Para leer Pero es que no Esto no lo voy a poder hacer Bueno Es muy largo Bueno Pero La filosofía El verdadero viaje El verdadero viaje Cuidado 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 Estamos a punto De naufragar ¿Os habéis creído Que en transatlántico Poderoso Navegábamos Y sin embargo Digo Mi vida Es una pequeña Balsa enamorada Veo Veo surgir Es cierto Entre las sombras Una luz Que nadie Apagará Formada De versos Y perfumes Como vientos Insondables Como una Catarata De carne Abandonada Que por fin Encuentra Su reinado Reinado De nubes De antiguas Fragancias Y de fragancias Inconcebibles Pequeñas Balsas Enamoradas Siempre A punto De naufragar Por ahora Toda la pasión Será remar Hasta alcanzar El poema En ese movimiento Después Algún día Tendréis En vuestra Pequeña Balsa Enamorada Vuestros Grandes Amores Remad Hasta quedar Sin fuerzas Y ahí Comprenderéis El motivo De mi pasión Iremos Por los más Bellos ríos Y con el tiempo Nos animaremos A los grandes Océanos A la belleza De las borrascas Plenas en el mar Y siempre Iremos Temerosos De desaparecer Pequeños En esa inmensidad Que nos rodea Saber nadar O ser grandiosos No servirá De nada Para llegar Tendremos que Mantener La balsa Flote Y nosotros Mantenernos Encima De la balsa Eso Todo el misterio Un día La balsa Se partirá En mil fragmentos Y cada uno Tendrá que aprender A navegar En pequeños maderos Si es posible El poema Es posible La vida Remad Agonizad Remando Hasta sentir Que solo Es imposible Quedad Quedad Sin fuerzas Algún otro Remando Desesperadamente Al verlo Escribirá Un poema Remar En cualquier dirección Tampoco sirve La tierra Que promete La poesía Siempre es la misma Se llega Se llega O no Se llega Ella necesita Reyes Centauros Solo se deja Sembrar por Revolucionarios Y fanáticos Por hombres Que en su tierra Construyen Construyen Su casa Y su familia Sus grandes ilusiones El que repita Lo hecho Jamás La encontrará El que repita Lo hecho Jamás La encontrará Remad Para llegar A esa tierra Como nadie Ha remado Y os serán Ofrecidos A vuestra llegada Manjares Que no fueron Ofrecidos A nadie Y en las noches De desilusión Cuando nada Es posible En esa oscuridad Pedid A los mayores Que os cuenten De los grandes Navegantes Sus antiguas Hazañas En pequeños Barquitos De papel Cada trecho Recorrido Tendrá Sus peligros Nada Será fácil Para el poeta Vendrá El amor Y habrá Que enamorarse Hasta sentir En la carne El último dolor Y al llegar A ese lugar Habrá que enamorarse Todavía más Hasta sentir Que la carne Temblando Es un poema Y así Llegará La inolvidable Noche El día Donde por un instante Esa pasión Será la poesía Frente a la duda Hay que seguir Remando Tomar en nuestros brazos Tomar en nuestros brazos Fortalecidos como garras Por la crueldad Del ejercicio A la persona amada Y seguir remando Si es necesario Con los dientes Con el tiempo Ella también Hará ejercicio Con nosotros Después De a dos De a tres De a todos Rota la inmensidad De lo único Vendrá la muerte Y no valdrá Ninguna valentía Porque ella Se jacta De haber matado A todos los valientes En el primer encuentro Y tampoco valdrá Ninguna cobardía Porque ella mata Todo lo que huye Para encontrarse Con la muerte Se necesita Haber aprendido Algo del amor Ni huir Ni arremeter Contra nada Aprender a conversar Tranquilamente Eso enseña el amor Cuando ella Se acerque Y venga por nosotros Con su mirada Inmensa Como ella misma Es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada Por el encuentro Y ella Enternecida Como es su costumbre Nos tenderá la mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable reino Del silencio Ahí Cuando entregarse Es lo más fácil Mirarla En los ojos La inmensidad Que le pertenece Y decirle Entre dientes Amada muerte Mi enamorada Escribiré tu nombre En todas las paredes Besaré sin temor Tus labios Como nunca Ningún hombre Lo ha hecho Y te amaré Verás Entre la sangre La gran emoción Que recorre Su gran manto negro Por encontrarse De golpe En un poema Hace de la muerte Una mujer Ella también Terminará Remando Tranquilamente Hasta la orilla Y compartirá Mi pan Y mis venenos Y volará Por las noches Para cobijar En su seno A los que ya Dejaron De remar Y volverá Para encontrarse Conmigo Y contarme Sus hazañas Como si cada vez Fuera la primera Volveré a respirar Como respiran Los aletas Y por haberlo Aprendido De ella La miraré Enternecido Y le diré Mi muerte Enamorada Y ella Será feliz Después Hay que seguir Remando Ya nos preguntarán Y nosotros Diremos Hemos estado Con el amor Y hemos estado También con la muerte Al principio No nos creerán Dirán Que para el hombre Es imposible Nos pedirán Pruebas Nosotros Les mostraremos Como si Les mostrásemos El cielo A algunos Poemas Y conseguiremos Con ese gesto Que llegue Hasta nosotros El tiempo De la burla Grandes Embarcaciones Que nada La buscan Porque creen Tener Pasarán Una y otra Vez A nuestro lado Tratando De hundir Con sus juegos Nuestra pequeña Balsa Enamorada Nos llamarán Desde sus lujosas Embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Poetas Locos Asesinos Y en la Algarabía Estúpida De sus juegos Todo será posible Nos tirarán Algunas piedras Y se dirán Nada los ofende Y enfurecidos Nos gritarán Feliad Cobardes Defendeos Y después De mil veces Y otras mil Con los ojos Desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña Balsa Enamorada Siguiendo Su camino Y nosotros Tranquilamente Sobre ella Remando Después De haber Atravesado Ilesos El camino De la burla Vendrá Os lo aseguro El tiempo Del oro Ellos Aburridos De sus propias Risas Querrán Jugar a nuestro Juego Cuánto Cuesta Esa madera A punto De pudrirse Que usáis De embarcación Y cuánto Vuestra vida Cuánto Esas viejas Cartas De navegación Y cuánto Esos poemas Cuestan Señor Lo que le cuesta A un hombre Dejar de Pertenecerse Y entregarse Al poema Cuánto Dinero Cuesta eso Todo Y ninguno Tal vez Su propia vida Acaso Cuánto Dinero cuesta Mi vida Entonces Todo Y ninguno Su vida Son palabras Como todas Las vidas Y eso Tengo entendido Vale nada Y cuánto Dinero cuesta Pensar así Todo y ninguno Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar Y no esperar nada Eso cuesta Sumergirse Y no esperar Nada En las tinieblas Hacia otra Oscuridad mayor El poema Una vez Enamorados El amor Y la muerte Y rechazados El oro Y la burla Por impuros Vendrá Y de ninguna parte Porque ella vivió Siempre en nosotros La locura Es el peor De todos Los estrechos Surge Imprevista Por ser ley De su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae El deseo De trabar Amistad Con el poeta Cuando llega Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo mundo Frente a la duda Hay que seguir Remando Informe La locura Se deja moldear Por nuestras palabras Y al tiempo Ella también Tiene su grandeza Yo soy del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna De la muerte Tengo por costumbre Despreciar el oro Y sin embargo Las ansias Por matar Que generan Sus leyes Están intoxicadas De locura Ahí Ella y la poesía Se parecen A instante De juntarse En nuestra mirada Como si fuesen Una sola cosa La poesía Vieja loba de mar Rema un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece En el mismo rincón De la pequeña balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber comprendido La diferencia Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se la entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda a volar Para que no se vayan Tan contentos Conmigo Les puedo leer Las notas De la dirección Nos vamos ¿No? Nos vamos Había un poema De Vicente Alexander ¿Le gustaría escucharlos? Vicente Alexander ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Poema Pequeñito ¿Sí? ¿Se animan? Ah, ya molesto A la gente Que se va Hasta luego Muchas gracias El último Es del último Bajo la luz Primera Se llama Ah, después Tenemos que Brindar Claro Es una lástima No se va ¿Qué vamos a hacer? Bueno Bajo la luz Primera Al poeta Leopoldo de Luis Que es uno De los poetas Que publicamos En el próximo Número El poema Es de Vicente Alexandre ¿Conocen, no? Porque naciste En la aurora Y porque Con tu mano Mortal Acariciaste Suavemente La tenaz Piel del tigre Y porque No sabes Si las aves Cruzan hoy Por los cielos O vuelan Solamente En el azul De tus ojos Tú No más ligero Que el aire Pero tan fugaz En la tierra Naces Mortal Y miras Y entre Solares Luces Pisándose A un soto Desciendes Aposentado Estás en el valle Dichoso Dando con tus manos Paso lo ignoras Roba al día Su céfiro No es visible Más mira Como vuela El cabello De esa testa Dorada Si sobre un tigre Hermoso Apoyada Te contempla Y una leve Gacela Más allá Devora El luminoso Césped Tú Derramado También Como remanso Bordeas Esa carne Celeste Que algún Dios Te otorgara Águilas Libres Cóndores Soberanos Altos cielos Indueños Que en plenitud Enlumbran Brillad Batid Sobre la fértil Tierra Sin malicia ¿Quién eres Tú Mortal Humano Que desnudo En el día Amas Serenamente Sobre la hierba Noble Olvida Esa futura Soledad Muerte Sola Cuando una mano Divina Cubra Con nube gris El mundo Nuevo Dos malas noticias Vamos a seguir Publicando la revista Y la revista Se va a seguir manteniendo Por los socios de honor ¿Sí? Que van Desde 500 pesetas Mensuales ¿Sí? A cifras Exorbitantes De las cuales No quiero ni hablar Muchas gracias ¿Sí? Si consiguen Emborracharme Por ahí después Hacemos un recital Después